El día va amaneciendo El pueblo va despertando El pueblo va despertando El día va amaneciendo Los amos que antes había Hoy solo son un recuerdo Un triste amargo recuerdo Los amos que antes había Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Mira tu pueblo hermano Ahora de ti depende Ahora de ti depende No comas más tu pobreza Si tus campos fueran verdes Mis hijos eran robles Tus hijos eran robles Con paz, amor y trabajo Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo El día va amaneciendo El pueblo va despertando El pueblo va despertando El día va amaneciendo Los amos que antes había Hoy solo son un recuerdo Un triste amargo recuerdo Los amos que antes había Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Gracias por ver el video.